Importante cómo es la licencia, cómo obtuve la licencia italiana sin hacer el curso, cómo pude conducir cuando apenas llegué en Italia con el permiso de conducir internacional, porque son dos cosas diferentes, así que yo espero que mi experiencia les pueda servir un poquito para poder aclarar dudas. Les cuento que cuando yo llegué en Italia, me fui directamente a la motorización que sería la policía de tránsito y fui a preguntar directamente a ellos, a la fuente. Les pregunté cómo podía ser o si existía algún tipo de convenio entre Ecuador e Italia para poder obtener y canjear mi licencia. En el año 2011 aún no había pues lo que es el canje de licencia entre estos dos países, pero ellos me supieron decir que lo que yo podía hacer, porque estaba apenas llegada en Italia y tenía mi residencia pues en Milano, podía pedir lo que era la licencia o el permiso de conducir internacional. Este permiso de conducir internacional es una hoja que viene traducida a tu licencia con su sello, su marca de bolo, la firma de la motorización de Milano y con este documento pues yo podía manejar por un año en Italia. Luego que este documento pues se terminaba a su plazo, yo tenía que presentarme a hacer mi licencia, obviamente pues haciendo el curso, pasando todas las pruebas o esperar que había un convenio entre Ecuador e Italia. Y fue así que en el año 2012, pues yo no sé quién estaba como presidente en Ecuador, no lo recuerdo, en el 2012 pues salió un convenio y pude canjear mi licencia ecuatoriana con la licencia italiana. Para poder canjear la licencia ecuatoriana a la licencia italiana, pues yo tuve que presentar mi residencia, mi permiso de soyorno y también pues tuve que presentar la traducción jurada de mi licencia ecuatoriana. La traducción jurada sería pues una traducción que te lo hará un traductor que está escrito en el álbum de traductores. Pues yo esta lista de traductores la tuve que ir a buscar a la corte, a la corte italiana, donde te dejan prácticamente, te dan un libro donde están los nombres de todos los traductores que apartienen, que pertenecen pues al algo y que solo ellos te pueden hacer esta traducción. Y luego de eso pues presenté todos mis documentos a la motorización italiana, que es pues la policía de tránsito y pagué me parece más o menos 60 euros para hacer la traducción jurada y 40 euros para poder tener pues mi licencia italiana. En total me costó 100 euros y pues fue súper conveniente porque hacer pues un curso de conducir en Italia cuesta más o menos entre 600 euros y cuando haces prácticas con ellos, y esto lo sé porque yo he hecho prácticas para manejar aquí en Napoli, pues me cobran 50 euros. Entonces era súper conveniente hacer el canje de licencias. Yo, obviamente teniendo mi licencia, la licencia italiana tiene, dura 10 años. Esta licencia pues me la dieron el 3 de noviembre del 2012 y me fui pues un poco a actualizar en la página de la policía de tránsito donde encontré la lista de los países que tienen convenios para poder hacer la conversión de licencias. Y estos son algunos de los países pues que lo pueden hacer. Argentina, Brasil, el acuerdo es válido desde el 13 de enero del 2018 hasta enero del 2023. Hasta el 13 de enero del 2023 las personas del Brasil lo pueden hacer. También El Salvador, el acuerdo es válido fino al 4 de agosto del 2021. Así que las personas que están en El Salvador tienen su licencia, hagan su licencia y si piensan venir pues en Italia pueden hacer la conversión con la licencia italiana. Uruguay también es uno de los países que entran en la conversión hasta el 17 de mayo del 2020. La licencia y el carro en Italia no es un lujo, es una necesidad. Aquí hasta para conseguir un trabajo y si el trabajo está un poco lejos de tu casa tú en tu currículo tienes que escribir si tienes o no tienes el automóvil y eso pues lo... y eso es un punto de más hacia la persona pues que lee tu currículo porque obviamente si tú tienes el carro es más fácil que llegues a tiempo a tu trabajo que no estás... no vas a llegar atrasado a tu trabajo porque o hay paro del transporte o se te pasó el bus, se te pasó el tren. Entonces aquí en Italia tener el auto, tener la licencia es una necesidad. Así que esos son los países que yo encontré que tienen convenio con Italia para poder hacer el canje de licencias. Por el momento Ecuador aún no tiene... no tiene convenio. El convenio se terminó... yo recuerdo que en el 2000... comenzó en el 2012 y creo que duró hasta el 2014, no lo recuerdo bien porque luego lo hizo también mi hermano. Mi hermano convirtió su licencia ecuatoriana a licencia italiana. Y cuando yo sepa alguna novedad pues de países pues... de otros países latinoamericanos pues iré actualizando este tema. Así que esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo y espero que esto les sirva de ayuda. También voy a escribir en la cajita de información los documentos y donde ustedes pueden ir a ver todo este tipo de temas. Si les interesa saber un poquito más. Les dejaré la página pues de la motorización italiana. Así se dan una vuelta por ahí. Y lo pueden ustedes mismos chequear. Así que muchísimas gracias. Un beso y un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.